Y nos vamos ahora con información local, el 14 de julio se celebrará con una misa la Jornada Nacional del Enfermo Misionero. Esta es una iniciativa de Obras Misionales Pontificias del Perú. El sacerdote Víctor Libori, director de Obras Misionales Pontificias del Perú, expresó que los enfermos en su lecho de dolor tienen la misión de orar por las misiones. No solamente desde el dinero, desde la ayuda económica, sino en modo particular ofrecer el dolor y ofrecer también la oración por los misioneros. Por esta razón indicó que los enfermos misioneros celebrarán el domingo 14 de julio una Jornada Nacional con una misa de sanación. Terminando en la Eucaristía se va también a realizar el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego hay un pequeño compartir con algunos números por los presentes. Esta celebración que tiene como lema, desde la fe y el silencio, el dolor se transforma en santidad, se desarrollará en la parroquia Cristo Rey en Santa Beatriz. Apunte en su agenda que usted tiene una cita el próximo 14 de julio a partir de las 9 de la mañana. El ingreso es libre. Ahora y en la hora.